Hubo un acercamiento desde el Club Lanús el año pasado hacia nosotros, estuvimos charlando, casi vinieron al torneo Daniel Trembesky del año pasado, no pudimos ajustar ciertas cositas de alojamiento más que nada, por eso no lo pudimos concretar, y de ahí salió la idea, ellos hacen todos los años, el Lanús tu amigo se llama, que lo van haciendo en todas las provincias del país, en este caso en Entre Ríos van a hacer tres sedes, una somos nosotros, las otras dos no sé dónde van a ser, y el torneo se realiza a categorías 2012, 2013 y 2014, lo vamos a hacer sábado 6, se va a jugar acá en el predio, por eso ve que se está preparando también un poco la cancha, regando y demás, y en el estadio, y el domingo las finales se van a jugar en el predio de la red, ellos lo que hacen ahí es, Lanús no presenta equipo para jugar, sino que vienen profes de allá a realizar captación, se juega el torneo normal, copa de plata, copa de oro, igual que cualquier torneo de fútbol, pero con el detalle especial que está la gente de Lanús realizando captación, y además los campeones de cada categoría se van a enfrentar en un triangular con los campeones de cada categoría de las otras dos sedes, y de ahí el que salga campeón ahí, gana un viaje con la estadía y la comida paga por el club Lanús, a Lanús a jugar un torneo ahí, en las instalaciones de Lanús. Bien, ¿qué categorías comprende este torneo? 2012, 2013 y 2014, se va a jugar en cancha de once, reglamentaria, con reglamento de AFA, los árbitros van a ser las ternas arbitrales de Paranacampaña, y bueno, va a haber obviamente medalla presente para todos los chicos, incorporamos también el premio para valla menos vencida, y premio para el goleador de cada categoría del torneo, y bueno, Copa de Oro y Copa de Plata, como te dije. Y para inscribirse, ¿esto lo maneja Lanús, o también ustedes interceden para, digo, estar dentro de lo que es la recepción de los equipos que van a participar? El armado del torneo completo, Lanús lo deja a nosotros, incluso, bueno, las inscripciones, después sí, tenemos un canon que hay que cumplirle por clubes a Lanús, Lanús también nos da una rifa, que la vamos a estar vendiendo durante el torneo, va a salir 1.500 pesos, sortea con la grande de Navidad, y sortea una moto, primer premio, segundo premio una bicicleta, y el tercero, indumentaria del club Lanús. Así que, y bueno, lo bueno de esa rifa es que la ganancia también nos dejan ellos a nosotros, pero todo lo que es el armado, la organización del torneo, invitación de clubes y demás, lo realizamos nosotros. Hoy ya lo tenemos cerrado, ahora en un rato tenemos reunión para ya ajustar los últimos temitas, y ya tenemos que poner los horarios de los partidos, y mañana estaríamos largándole la información a todos los clubes que se inscribieron.